Es por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero del gantín. Bajel pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro sin fin. Con fin. Con fin. Con fin. La luna en el mar riela. Gimela. ¿Cómo era? Y en la lona gimel. El viento. Y alza el blando movimiento. Y alza el blando movimiento. Olas de plata y azul. Esta es la puntada del... Olas de plata y azul. El esproncedero. Ah, sí. No me toquéis los huevos, corsarios del norte. ¿Esto también va? Turcos mamones. Turcos mamones y ocelotes gilipollas. Parece Rajoy hablando. Sí, sí, sí. Con la mano por la mano así. Sí, sí, sí.